Buenas, buenas aficionados, amantes, amigobios de la cultura, bienvenidos a una nueva emisión de En Órbita, emitiendo desde la 27ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, en donde nos encontramos. Gracias a Perú, invitado de la feria, con nuestro invitado de hoy, que es el cronista, escritor, guionista, periodista, Santiago Roncagliolo. Santiago, bienvenido En Órbita. Buenas. Gracias por la invitación, Santiago. Tienes un nombre muy bonito. Excelente nombre, te iba a decir lo mismo. Qué buen gusto tienen tus papás. Me gustaría empezar, sobre todo, por el cambio de géneros y el cambio de oficios. Porque existe, es decir, tiene que haber un talento especial para la versatilidad, creo yo. Y no le pasa a todo el mundo que le vaya bien siendo, como tú, dramaturgo, escritor de telenovelas, escritor de novelas, periodista, asesor político. Sí, bueno, afortunadamente hace mucho que no soy asesor político. Ah, bueno. Que ya solo escribo libros y que me dedico a los libros, ¿no? Pero también en los libros cambio mucho de género. He hecho comedia, he hecho ciencia ficción, he hecho novela política. Thriller también. Y ahora vuelvo con un thriller político en la tradición de Abril Rojo. ¿Existe algún patrón entre todas tus novelas? ¿Existe algo que un hilo conductor sea los personajes? Sí, me gustan mucho, bueno, suelen ser o de humor o de terror o de suspenso. Suelen hablar o de perdedores o de psicópatas, que me parecen los dos extremos de lo que podemos llegar a ser. Y están en un umbral... Y la línea estén, ¿no? En el momento pasa de un lado al otro. Entonces, aunque cambien mucho de género, aunque cambien mucho incluso de escenario, sí hay muchas constantes. Y luego suelen ser muy cinematográficas las cosas que cuento, suelen ser muy como películas, ¿no? Me gusta que te pierdas en las novelas como cuando te pierdes dentro de una película y te olvidas de que hay un mundo afuera. Tú dices que el humor está en todas tus obras, aunque muchas veces no se entienda. Bueno, a veces es un humor muy negro. Pero otras veces creo que los escritores nos toman tan en serio que no se dan cuenta de que es humor. Todo el mundo está esperando cada sentencia o... En cambio, a mí me parece que el humor es una de las maneras más inteligentes de hablar de las cosas, ¿no? Entonces, es una manera de mostrar las paradojas, las incongruencias de las cosas y de guijonear a las cosas que no te gustan, ¿no? Cuando tú empiezas a construir una novela, ¿sabes qué tipo de género va a ser? ¿O eso va saliendo con los primeros párrafos o aparece al caudillo? No, el género es... creo que es lo único que tengo claro. Sé que esta vez va a ser una comedia, sé que esta vez va a ser un thriller, ¿no? Porque eso también me da un poco la estructura. Pero van surgiendo, lo que van surgiendo son nuevos personajes, nuevas situaciones, ¿no? Hay que resolver muchas cosas. Y eso también te lo da mucho el género. Sabes que si estás haciendo un thriller, cada cierto tiempo tiene que aparecer un cadáver. Sí. Sabes que si estás haciendo una comedia, hay ciertos momentos que tienes que tener. Y esto es como una base sobre la cual ya tú inventas y juegas y te imaginas cosas. ¿Qué has disfrutado más? ¿O no encuentras ninguno especialmente más placentero? No, todo. Lo que yo más disfruto es que mi vida sea irme todas las mañanas a un cuarto, a un estudio, e imaginarme mis propias fantasías, mis propias invenciones, mis propias perversiones a veces. Y dedicarme a eso y poder llevárselo a los lectores y que eso sea mi oficio. Es un privilegio. Cuando tú... Bueno, hay un asunto muy serio con el exilio, creo yo, dentro de las entrevistas que te han hecho, dentro del relato de tu vida, por varias razones. Una, porque tú no fuiste un eterno exiliado. Es decir, a ti te tocó vivir tanto la ida como la vuelta. Y segundo, porque además tú te encontraste viviendo en un momento entre exiliados. Claro. Tú eras muy pequeño. Yo crecí entre todo en México, porque mi padre era militante político de izquierdas. Y en ese momento, en Perú y en casi toda... Justo aquí, no creo. Pero en casi toda la latinoamericana, echaban a cualquiera que pensase un poco, que fuese activista político o bien periodista. Ah, no, no. Eso sí, ¿no? Aquí supimos desperdiciar bastantes cerebros echándolos. Pues todo este exilio latinoamericano, sobre todo de Argentina, Chile, Uruguay, de países que le estaban pasando bastante peor que Perú, iban mucho a México, a Europa o a México. México recibía mucho. Entonces yo crecí, sí, entre todos estos hijos de... Entre todos esos exiliaditos de tres años, de cinco años, con camisetas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, con unos... Nuestros papás tenían bárbaro, Che Guevara, lentes de caray, y siempre estaban conspirando. Estaban montando alguna conspiración en algún país toda la vida. Pero crecí sintiéndome latinoamericano. Crecí sintiendo que mi gente era toda esta gente que hablaba castellano diferentes y venía de países diferentes. ¿Cómo era eso que ustedes jugaban? ¿A la guerra popular? ¿A la lucha popular? Sí, cuando tuve que volver a... Cuando volvimos a Perú y tuve que hacer un... Tuve que entrar al colegio. El cura me preguntó en la entrevista que te hacen para entrar al colegio. Hijito, ¿y tú a qué juegas? Y yo le dije, a la guerra popular, padre. Todo, vetado. Increíblemente me dejaron entrar al colegio. Creo que era sordo. De pronto él dijo, no, debe estar haciendo un chiste o qué sé yo. Espero que sí. Bueno, y tú cuentas que cuando volviste y la revolución no era lo que pensabas. Bueno, ¿qué pasa ahí? Es decir, si te encuentras con que la revolución en lo que ahora se llama la realpolitik es un cúmulo de sucesos macabros o muchas veces tristes, muchas veces funestos de verdad. Sí, yo volví a un país muy violento. El Perú en que yo crecí era un lugar sanguinario que se caía a pedazos, la economía se caía a pedazos, pero también la gente, había cadáveres por la calle, había apagones con frecuencia, no había agua, no había luz. Lo bueno de eso es que creo que los peruanos de mi generación, todos los que vivimos eso, somos unos supervivientes. Es muy difícil acabar con nosotros, por mucho que lo intentes. Y también eso me enseñó a ser muy escéptico. Es decir, y también creo que es algo de mi generación. Cuando alguien es demasiado de izquierdas o demasiado de derechas, tiendo a desconfiar automáticamente y a creer mucho en el sentido común. Y creo que eso es algo muy importante para un escritor, porque tú tienes que estar, no puedes dar por sentado nada, tienes que reflexionar sobre las nuevas situaciones siempre. Ese escepticismo es una marca que existe en tus personajes todo el tiempo, como que, bueno, por ejemplo, en Auril Rojo, que empieza buscando el terrorismo y se empieza a encontrar con un asunto estatal muy serio, con crímenes militares, como pasa tanto en Latinoamérica, que uno ve que estamos completamente polarizados que uno ve para un lado y para el otro. Y para donde mire, encuentra zonas grises. Yo creo que lo que ocurre mucho en mis personajes es que, y eso sí es una constante, es que pierden la inocencia. Y de hecho, Chacaltana, que ya ha salido en dos novelas, ayer me decía, claro, Elvira Ospina, que es el único personaje que ha perdido la inocencia dos veces. El pobre hombre vuelve a empezar. Es decir, él arranca la segunda novela otra vez como reconciliado con el mundo y vuelven y le bajan la caña. Bueno, como América Latina, es el único continente que ha perdido la inocencia como 30 veces. Hemos salido mal todo y aquí seguimos. Y también, por eso creo que eso también te enseña qué cosas puedes esperar, qué cosas no puedes esperar y qué cosas puedes hacer, ¿no? Esa concepción de Latinoamérica perdiendo su inocencia una y otra vez, ¿qué idea te da a ti de la democracia? Ya que pasaste, menos mal pasaste por ser asesor político, ¿qué idea tienes tú de la democracia ahora que has pasado por tantas etapas distintas? Bueno, ahora es muy rara mi vida porque yo vivo en España. Entonces, por primera vez, veo a la gente más deprimida allá que acá y es muy raro. No estaba preparado para este momento. Yo creo que América Latina vive un buen momento y veas, voy a repetirlo, creo que América Latina vive un buen momento. La democracia está extendida, las economías crecen, hay muchos problemas pero por primera vez no nos estamos viniendo abajo, se van resolviendo. Yo soy muy optimista con América Latina. Soy muy raro porque en realidad en mi gremio lo habitual es quejarte pero a pesar de eso yo soy bastante optimista con América Latina. Me temo que más que con España. En este momento yo creo que los españoles también son más optimistas con América Latina. Bueno, de hecho están migrando mucho. Están empezando a llegar un montón. Creo que es culpa mía, cada vez que yo llegue a un país se hunde. Ahorita te van a enviar de la CIA a Rusia a ver qué... Estoy pensando en venderle mis servicios a un país del eje del mal. Eso podría ser, exacto, como que te manden a Crimea. Claro, ¿quieres hundir un país? Soy tu hombre. Ya conoce a... Bueno, muy bien. Ahorita me das unas tarjetas y... Bueno, ahí... Bueno, tengo... Es que hay dos temas que son muy similares. Una es el folletín para hablar sobre Oscar y las mujeres porque es un... Pues es un formato perdido. Es un formato que no se volvió a escribir nunca, que era normalmente de aventuras, pero que se convirtió en Oscar y las mujeres en un formato para el humor y que sirve mucho, se adapta perfectamente. Y la telenovela, que son dos formas de contar una historia en serie. ¿Qué vino primero? Bueno, lo primero que vino es mi propia experiencia como guionista de telenovelas. Para escribir Oscar y las mujeres jugué mucho y me reí mucho de mí mismo cuando era un guionista de telenovelas. Pero también es un homenaje porque al final el único género narrativo genuinamente latinoamericano es el culebrón. Es lo único que hemos inventado. Tenemos grandes novelistas pero las novelas las inventaron en Europa. Las telenovelas son nuestras, ¿no? ¿Y te tocó escribir el lenguaje de telenovela como...? Ese hijo no es tuyo, Gustavo Adolfo. Exacto. Sí, más o menos sí. Pero acaso, ¿acaso te tocó escribir un género de telenovela? Sí, sí, es un género muy codificado y me encantaba jugar con las reglas del género, ¿no? Oscar, el personaje de Oscar y las mujeres, se le hace más fácil vivir con las mujeres de ficción absurdas y estereotipadas de telenovelas que con las mujeres reales que no entiende. Le parecen extrañas, impredecibles y difíciles, ¿no? Y en el fondo la telenovela es un género de gente perfecta, el melodrama es un género de gente perfecta y las personas somos imperfectas, ¿no? Y sobre esa diferencia entre la ficción y la realidad habla Oscar. Pues el asunto del control que viene, pues que viene tanto con el mundo en el que vivimos ahora porque hay una ambición por controlar todo, es decir, que ya existe, sí, control sobre todo lo inanimado pero sobre todo lo animado e igual existe siempre la ficción que nos pinta a nosotros un montón de ideas sobre la gente que no son necesariamente, pues que no son necesariamente ciertas. Sí. Pero la ficción sigue siendo mejor que la realidad. Yo creo que Dios es el peor guionista que ha habido en el mundo. Si yo fuese un productor lo enviaría a escribir las peores telenovelas. Las peores telenovelas, exacto, como el remake de Los Ricos también lloran y... Ese tipo de cosas. Pero a la vez también la ficción muestra mucho cómo somos en realidad, ¿no? Las ideas de la telenovela también representan nuestra cultura sobre el amor y sobre las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Una cultura llena de culpas, una cultura bastante machista en su origen, pero nuestra y que es de donde venimos y... Y también quería jugar con esos clichés, ¿no? Con esas... En el fondo me interesaba saber o jugar con lo que me interesaba ver cuando yo mismo era guionista en televisión que era cómo haces una historia para enamorar y en serie. Es amor enlatado, ¿no? Son ciertas reglas de historia, de historias de amor para que tú te enamores. ¿Y la tuya te va en término en un matrimonio? Yo estoy casado y de hecho fue una historia un poco de... como de Walt Disney, no sé si de telenovela, pero de Walt Disney. Nos conocimos un día que era el día de Barcelona, el día de la Merced, la fiesta de Barcelona y esa noche cuando nos dimos cuando nos dimos el primer beso, fuegos artificiales salieron. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí. Entonces nos dijimos, cariño, nos vamos a tener que casar, no podemos arruinar este comienzo echando un polvo y desapareciendo. Exacto, no, sí, exacto. O armando un peleón de un año hasta que... Bueno, ¿y por qué Folletín? ¿Por qué te decidiste escribir una novela por entregas así? Bueno, la novela salió por entregas en internet antes de salir en papel, pero en realidad es una novela perfecta, es una comedia normal, es una novela normal. Quisimos hacer este proyecto de sacarla antes por entregas en internet como un homenaje a Oscar, que al final el protagonista de Oscar de las Mujeres hace folletines, las telenovelas son folletines, son esas historias que llegan a tu casa todos los días y que tú decides si quieres seguir viendo o no, ¿no? Creo que las telenovelas reemplazaron al folletín de papel y que internet da un nuevo espacio para que vuelva la historia por entregas a reemplazar a la televisión, porque ya no tienes que ir a ninguna parte, ya esa historia llega a tu casa. ¿Por qué Miami? Por alguna razón en especial, digo, es porque los latinoamericanos tenemos una relación muy honda con Miami, incluso los que jamás hemos visitado la ciudad, siempre existió y al menos en Colombia siempre fue como si fuera como un veraneadero más que estaba ahí siempre. Bueno, la primera versión de la novela cuando empecé a escribir estaba ambientada en Perú, que es donde yo sí fui guionista de telenovelas. Lo que pasa es que quería que fuese esta comedia, que tuviese mucho humor, que fuese muy comedia y Miami es de comedia. Miami es una ciudad que parece escrita para comedias, ¿no? Porque junta el glamour tropical con la ostentación americana y entonces es una ciudad a la vez soleada, divertida, de colores pastel y claros y a la vez exagerada y expresiva y tiene una industria de telenovelas muy importante donde yo tengo amigos que trabajan y que al ser un lugar que produce para todas partes pues son las telenovelas más clásicas, más de fórmula, que son las que escribe Oscar. Oscar tenía que escribir estas telenovelas y además un tipo como Oscar que es retorcido y amargado. Me gustaba la idea de que es un tipo que odia a Miami en cada página, detesta cada centímetro de Miami pero nunca se va, nunca se puede ir de Miami. Sí, yo tengo una amiga que vivió así más o menos. ¡Ay, Miami es loco! Pero ahí estás. Pero ahí siguen. Bueno, muy bien. Oscar, por ejemplo, no sabe conducir carros. Esto en Miami es un suicidio. Directamente te obliga a vivir encerrado en tu cuarto, ¿no? Que es como él vive. Y el último libro es un thriller. Sí, es un regreso a los temas políticos de oscuros de América Latina. Es un thriller, se llama La pena máxima y está ambientado durante, en el Mundial de Argentina 78. ¿En ese partido que tenía que perder Perú y perdió? Bueno, fuimos tan buenos que en vez de perder 4-0, que era lo que necesitaba Argentina, perdimos 6-0. Porque somos gente leal. Gente leal a los pactos del sur. Lo que sí es claro y sí sabemos es que la dictadura argentina usó el Mundial como suelen usar las dictaduras, los eventos deportivos, para vendernos la idea de un país maravilloso de derechos humanos y del mandante de los pueblos, mientras a pocas calles del estadio torturaban, desaparecían y asesinaban gente. Y las villas las tapearon, ¿no? Y las villas las ocultaron y entonces fueron al gobierno peruano que también era una dictadura y les dijeron podemos entrar a Perú a secuestrar a nuestros perseguidos y a llevárnoslos a Argentina y la peruana les dijo bueno, pueden entrar y llevarse los suyos y ya que están, ¿por qué no se llevan también a los nuestros? Los argentinos entraron, se llevaron a varios peruanos, torturaron a argentinos en instalaciones militares peruanas persiguieron a sus a sus prófugos a balazos por las calles de Lima e hicieron cómplice de sus atrocidades a Perú, ¿no? La dictadura peruana no era tan terrible como la chilena o la argentina pero si tu vecino es un asesino y tú no haces nada terminas convertido en un cómplice. O sea, es inevitable y esto para cerrar escribir una novela policíaca en Latinoamérica sin pensar en criminales que tengan que ver con el poder. Bueno, los criminales generalmente tienen que ver con el poder en América Latina. Muchos regímenes de poder en América Latina han sido directamente criminales, ¿no? y al investigador, al fiscal Chacaltana precisamente por esa inocencia que él tiene. Me gusta el juego entre su inocencia y el horror de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, Félix Chacaltana es un detective muy extraño en la novela policial porque es el único detective que está tratando de no investigar nada, de no enterarse de nada, no quiere saber lo que está pasando. Él es un burócrata riguroso, solo quiere llenar su ficha, sellar el papel y archivar el documento, pero inevitablemente le estalla en la cara el horror, le estalla en la cara lo más siniestro de nuestra historia. Y en ese sentido, ¿tú qué prefieres? ¿Tú prefieres a tu protagonista siendo este thriller o prefieres a los antagonistas, habiendo hecho además telenovelas? Bueno, en la telenovela la mejor es la mala, en la telenovela todo el mundo quiere ser la mala, la buena de la telenovela es bastante papanata y solamente cree en el amor y básicamente no hace nada y la que mueve la acción es la mala, pero en la novela negra hay una particularidad que la hace muy buena para hacer novela política, en el policial clásico el detective es bueno y el asesino es malo, pero en la novela negra ni el detective es tan bueno ni el asesino es tan malo, es una novela de grises, de ambigüedad moral y creo que después de la guerra fría cuando todo era como dos equipos de fútbol vivimos más bien en un mundo de novela negra, en un mundo de grises, en un mundo de ambigüedades morales donde es muy difícil separar el bien y el mal. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, ya por cronómetro podría quedarme aquí hablando un montón, pero muchísimas gracias. No sé, pero tú me vayas, yo me quedo aquí hablando un montón. Por favor, bueno, aquí los tengo con Santiago Roncalino y la novela negra latinoamericana. Muchas gracias, Tocayo, ha sido un placer. Tocayo, un placer. Señores, nos vemos, recuerden que esta entrevista la pueden ver completa en www.enorbita.tv Recuerden que vamos a seguir en la casa de personajes a quienes mi cuaderno y yo podamos entrevistar y recuerden que nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.